Déjame que te dé 8 tips, 8 puntos claros y muy fáciles, pero a su vez muy importantes cuando queremos obtener una buena negociación. Porque el resultado tuyo no va a estar en lo que vos te mereces. El resultado va a estar en qué tan bien estés negociando, en qué tan bien expliques y cómo lo expliques, es lo que te corresponde a vos o lo que le corresponde a tu empresa. Lo primero de todo es, tenés que hacer las tareas, hay que prepararse. Para toda negociación les recomiendo, bajen esta hoja, es simple, esta hoja te va a ayudar muchísimo. Son 10 preguntas basadas en los 7 elementos del método de Harvard, que te va a ayudar a entender y a prepararte y saber dónde estás. Porque mucha gente quiere tener poder en la negociación, mucha gente quiere tener influencia, mucha gente quiere saber cómo persuadir, pero todo empieza en la preparación. Segundo punto que quiero hablar, recuerda tu tiempo, el tiempo está a tu favor. Hay gente que se pone nerviosa, la ansiedad de ir, de avanzar en la negociación, te hace ser tu propio enemigo. Es al contrario, el tiempo tiene que ser tu aliado. Va a ser mucho más fácil que trabajes, que no te apresures, que creas en el proceso. Busca uno de los videos acá, las tres etapas, entender las tres etapas de la negociación. ¿Para qué? Para poder entender qué es lo que está pasando en cada uno de esos momentos y cuáles serían los puntos más claves de que tienes que enfocarte. Por cierto, perder la objetividad y perder eso te hace perderte dentro del proceso y te hace tener ese miedo de que el tiempo se te acaba. Pero hay que confiar en el proceso, hay que darle el tiempo, no te apresures. Punto número tres, en toda negociación, este es un consejo, en toda negociación, el tener buen sentido del humor ayuda muchísimo porque conecta. La gente quiere hacer negocios con gente que se siente agradable o quiere discutir un tema con gente que, bueno, que por lo menos saben que el tema es difícil, pero las relaciones son amenas. Entonces, fíjate cómo transferí ese, no dejes que te ataque el problema y que por el problema empieces a atacar a la otra persona, al contrario. Tenemos que trabajar de forma tal que el sentido del humor tiene que participar sin reírnos de la otra persona. Cuidado, no nos riamos de la otra persona o de ninguna otra persona, sino divertirnos de que estamos trabajando en algo importante y hay cosas que nos pueden causar risa para avanzar, para avanzar, para tomar serias decisiones e ir trabajando. El punto número cuatro es tener una gran actitud, una gran actitud a tu postura corporal, ¿no? Tu postura corporal, a cómo te estás comunicando. Para hablar bien tenemos que tener actitud clara, ¿no es cierto? Tenemos que, la actitud es más, muchas veces es más importante esa actitud de servicio, esa actitud a resolver el problema, a trabajar en el problema, a escuchar a la otra persona. Es una actitud mucho más importante que estar jugando, que estar detrás de algo que no es claro para el otro. La actitud, tu postura corporal, tu tono de voz, cómo estás trabajando, cómo querés seguir avanzando, va a hacer que ambos se sientan cómodos, va a hacer que ambos quieran progresar, que ambos quieran seguir justamente este progreso, ¿no? Entonces, por estas cosas, hablar, ¿no es cierto?, en una negociación requiere ese esfuerzo que estamos hablando. Toda negociación, todo acuerdo, no nos hace falta que la otra persona confíe 100% en nosotros. Por lo general, no ese es el caso, pero sí lo que hace falta es que vean que pueden ir confiando en que nosotros vamos a comprometernos y vamos a llevar adelante eso. Mucha gente le gusta decir, no, bueno, porque yo no confío en ellos, no puedo negociar. Eso está mal, no te hace falta. O mucha gente dice, bueno, mirá, yo vamos a ver qué es lo que quieren y no se preparan. Recorda, hay que prepararse, ¿no es cierto? El tiempo, cuando uno se prepara, está a tu favor. Cuando no te preparas, no sabes dónde está el tiempo, no sabes lo que está pasando. Y la ansiedad, las emociones te atacan. Vamos a tener otro video, en la parte 2, donde vamos a seguir este tema, porque creo que es clave que realmente pensemos cómo nos estamos comunicando, cómo estamos hablando. Mucha gente comete errores de no prepararse, comete errores de que el tiempo, de apresurarse, comete errores de no tener sentido del humor. No, porque esto es un negocio y esto, no es así. Al contrario, la gente quiere que estés con pasión, pero que quiere que estés contento, comete el error de tener una mala actitud, porque está preocupado por el tema. Está bien que estés preocupado. Yo no digo que no estés preocupado, pero si estás preocupado, tu postura corporal tiene que ser hacia eso, ¿no es cierto? No podés sentarte, ¿no es cierto?, mirando hacia afuera, porque se nota eso. Tienes que tratar de buscar que, no el enfrentamiento, pero sí cómo podemos entendernos, cómo tu postura hacia el trabajo. Lo que hemos visto que es clave, es cuando uno muestra la preparación que uno le puso al tema. Eso motiva a la otra parte a prepararse. Y si podés de antemano mostrar, enviar documentos, enviar esto, para que ambos estén y se vayan conociendo en las cosas que vamos a ir hablando, te va a ayudar mucho. Es clave que avancemos de forma tal, de que podamos ir viendo y que ambas partes puedan ir viendo lo que estamos haciendo. Te voy viendo. ¡Gracias!